Hola chicas que tal, bienvenidas otro día más al neceser de Nina Yo soy Nina y hoy os traigo este tutorial que llevo hoy en los ojos Es una mezcla de azul y verdes, es este azul que lo veo muy bonito Os voy a hacer el swatch Es este de aquí Combinado con dos tipos de verde, que uno es un verde lima muy bonito también para mi Es este de aquí, también os voy a hacer el swatch Veis, es muy bonito, y luego hemos usado la paleta de Revolution La Ultra Professional Shadow, I Like Angels, 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 no sé Y hemos usado un tono verde que es el Green Envy, que es este tono de aquí Vale, también muy bonito Vale, tiene reflejos dorados que los veo muy chulos Vale, es este de aquí También el lápiz negro de NYX El, el, ¿cuál es? El Black Sparkly, es este de aquí, el que me regalaron en Reyes Ya lo tenéis en algún hall Bueno, en algún hall no, en el hall de Reyes Oh, regalos de Reyes, ahora no me acuerdo bien Y labial, el labial he usado el Hook Gable Lip Color Extra Sweet de MAC Es este de aquí, y también os voy a hacer el swatch Es así y Como veis es un tono muy suave para el día a día Y no me enrollo más porque ya sabéis que yo me empiezo a hablar y no paro Os dejo con el tutorial, con el paso a paso y espero que os guste Hasta luego, chao Aquí como veis yo ya me he trabajado la piel Con lo cual comenzamos aplicando una prebase de ojos waterproof En este caso es la de NYX Vamos a aplicar una sombra base, un tono vainilla En este caso como siempre es la de MAC, la Brûlée Que ya sabéis que es una de mis favoritas Y la aplicamos en todo lo que es el párpado mudo Ahí tenemos una pequeña mancha de máscara de pestañas Y ahora vamos a aplicar la sombra azul En este caso es la de Lola El tono 005 Bueno, la referencia 005 La aplicamos en todo lo que es el párpado móvil Ni más arriba ni más abajo Donde está el globo ocular Vamos a aplicar ahora una sombra verde Es también de Lola La referencia 030 Y la aplicamos con una brocha difuminar En todo lo que es la zona de transición Lo que es la cuenca Y ahora también vamos a aplicar encima Para oscurecer un poco este tono lima La de la paleta Angels de Makeup Revolution La referencia Green Envy Es un tono muy bonito Un verde con destellos dorados Y ahora vamos a hacer lo mismo En la parte de abajo Con un pincel también de difuminar Retiramos el exceso de producto Si no se nos cae Y lo repasamos bien Ahora con la cajita esta de Brush Tools Que lleva una esponjita porosa Para limpiar la brocha Vamos a limpiar la brocha difuminar Porque sinceramente a mí me va genial Para hacer este tipo de trabajo Y ahora con el lápiz de NYX Nos vamos a hacer el eyeliner superior Con una brocha distinta de difuminar Vamos a difuminar lo que es el lápiz En la parte de arriba Para que no nos quede tan marcado Vamos también a marcarnos la línea de agua También con el mismo lápiz Con el de NYX Y vamos a repasar la parte final En negro Para crear un efecto más bonito A los ojos Y vamos a hacer lo mismo En el otro ojo Pero lo vamos a pasar a cámara rápida Porque los pasos ya lo sabéis Ahora vamos a repasar la piel Con unos polvos compactos Y vamos a aplicar la máscara de pestañas En este caso es la de la casa Better La Top Lash De Better Expert Creo que es la línea Y vamos a marcarnos el arco de la ceja Con la sombra que hemos puesto La primera, la de MAC La Brulee Y vamos a hacer lo mismo en el lagrimal Para aclarar un poquito Nos repasamos el colorete En este caso es también el de Lola El 006 Hoy la cosa Hoy va de Lola Nos aplicamos un poquito de iluminador Este es el de Revolution El Golden Light Que lo aplicamos con la brocha de Burlesque Que va genial Y nos aplicamos por último El labial Es el de MAC El Hube Gable Upcolor Extra Sweet Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si sois nuevas Suscribiros al canal Y si ya lleváis aquí tiempo Pues os pido que compartáis el vídeo Y darle al like Así esta familia crecerá más Y lo que digo siempre Si tenéis alguna sugerencia Alguna pregunta Alguna petición Alguna colaboración En la cajita de información Tenéis todos los caminos Para poneros en contacto conmigo Y os espero en todas mis redes sociales Instagram, Facebook Y Snapchat Nos vemos el viernes Con un nuevo vídeo Hasta luego Chao Chau Chau